¡Chao! ¡Chao! ¡Estoy muy bueno! Espérate Enrique Órale, compañero estamos a la orden, eh. Cuídate. Chao A toda la raza A toda la raza de Youtube, aquí estamos grabando el CD de nuevo de... de Impecables. Esperen que les guste. Vamos a darle, ¿no? Está chida la onda. Impecables de la cumbia. Los dedos son para... el PRTOOLS porque me lastiman mis ojos. ¡No son retirosos!